Arrancamos las clases del 2019 con todo, tratando de ir convocando de a poco a los chicos y bueno, siguiendo la misma línea que años anteriores y bueno, esperando que se vayan acercando. La verdad que la concurrencia es fantástica, como terminamos el año o mejor y bueno, la verdad que convocando, como lo dije antes, a nuevos jugadores, nuevos alumnos, gente que quiera venir y conocer un poquito el deporte. La estructura es la misma, seguimos manteniendo los martes y jueves en tanto los mismos horarios también, pero bueno, cualquiera que desee tomar un par de clases, sea la edad que sea, venir a acercarse tanto el padre como la madre o cualquier familiar, acercarse acá que se le van a dar los horarios correspondientes. La verdad que desde los tres años arrancamos con el jardín y bueno, desde ya están todos invitados y tienen al chico en su casa y no saben qué hacer, me lo traen y trabajamos un poquito en cuanto al tenis. ¿A partir de qué hora llegás acá como para que la gente pueda interiorizarse y hasta qué hora las canchas están ocupadas? Mirá, tenemos tenis a partir de las 14 y 30 de la tarde hasta las 20 y 30 más o menos, 21. Tenemos formado dos grupos de adultos, uno a la tarde y uno a la noche como para que no se mezclen junto a sus tareas laborales, así que están todos invitados, aquellos que jugaron en algún momento al tenis o que no tienen ni idea de lo que es una raqueta, están totalmente invitados que acá la idea es formar un buen grupo y pasarla bien. La verdad que se le dio mucha importancia a lo que es el semillero de la escuela de tenis, como debería ser en todos lados, empezando por el jardín con chicos de 3, 4, 5 años, hasta siguiéndolo con la escuelita, que son de 6 años para arriba. Nosotros tenemos la posibilidad de ser el sexto año laburando acá, trabajando, aprovecho para agradecer. Y bueno, eso va, como decís vos, es una cadena que van pasando los chicos de jardín a escuelita y de escuelita a un poquito más grandes, así que la verdad que sí, una tarea satisfactoria que se viene haciendo. Y bueno, aprovecho la oportunidad como para agradecer a la comisión por darme la oportunidad, ya que un día no puedo dar tenis acá y me tengo que ir al Nacional. Y aprovecho como para agradecerle por entender y bueno, estar siempre al pie de cañón.